Vamos al otro lado del estudio, ya está lista y preparada Rael. ¿Qué nos tienes, Rael? Adelante con ella. Muchas gracias, Ceci. Bueno, pues espero que los pequeñines ya estén muy listos ahí en casita porque vamos a hacer algo delicioso. ¿A quién le gustan las gomitas? A ver aquí, griten, ¿a quién le gustan las gomitas? A mí, a mí. A mí también. Vamos a hacer gomitas caseras y es muy, muy sencillo. Vamos a ver los ingredientes que se consiguen muy fácil. Lo primero que vamos a necesitar es gelatina en polvo. Hay alguna que ya la venden con diamantina, que es la que yo escogí para que las gomitas se vean más bonitas con chispitas. Agua caliente, grenetina, que esta es opcional, depende mucho de la consistencia que tú logres darle al preparado que vamos a hacer. Y moldecitos con figuritas de como tú quieras que vayan a salir tus gomitas. Entonces, es muy, muy sencillo. Realmente el único ingrediente que tenemos que conseguir es la gelatina en polvo. En este caso, yo traigo aquí una que ya le cortamos la marca, pero es una que tiene brillitos, ya están incluidos los brillitos. Entonces, este va a ser nuestro ingrediente principal. Lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestro polvo de gelatina en nuestro refractario. La parte más importante de este preparado es que el agua esté caliente, porque si se te enfría, se va a empezar a hacer la gelatina en su forma, a cuajar. Entonces, necesitamos que no, que no cuaje. Vamos a agregar un poco y vamos a comenzar a mezclar perfectamente para que desaparezcan todos los grumos. Vamos a ir agregando por partes para que se cubra bien toda la gelatina y todo el polvito. Si el agua se te enfría, hay que estar calentando. Como te comentaba, aquí lo importante es que nos quede una consistencia lo más líquida posible para que no se haga grumo, porque si se cuaja la gelatina, ya no se te va a poder hacer el proceso después cuando se meta al congelador. Entonces, seguimos incorporando poco a poco el agua, deshaciendo los grumos. Aquí todavía tiene una consistencia que no nos funciona, tiene que quedar más líquida. Mezclamos uniformemente. Es importante que el agua se vaya poniendo por partes, porque si la pones toda, corres el riesgo de que se concentre en un solo lugar y te queden los grumos en otras partes. Entonces, así vas a tener la garantía de que sí se está adheriendo absolutamente a todo el polvo de la gelatina. Le voy a poner la última parte. Entonces, aquí si te fijas, la consistencia ya es bastante líquida. Y es ahorita en este momento que está en esta consistencia cuando debemos de vaciarla en los recipientes. Estos recipientes son sencillos de conseguir, donde venden plásticos o cosas para postres hay de diferentes. Estos, de hecho, son para hielos, son para hacer hielitos, pero también funcionan porque el molde es del mismo material. Entonces, aquí tenemos unos de corazón, que fue el que yo elegí para traer, pero también podemos hacer otros de estrellitas. Y aquí vamos a ir mezclando la mezcla en nuestro refractario para que se vaya haciendo la forma. Después de que ya tienes vaciada toda tu mezcla y ya tienes las figuritas en tu refractario, lo que vas a hacer es que inmediatamente, después de que terminaste de vaciar, lo vas a meter al congelador, no al refrigerador, al congelador por un periodo aproximado de entre 10 y 15 minutos. Depende mucho de la intensidad que tenga tu congelador. Y entonces vas a estar revisando. Son muy fáciles de sacar una vez que ya se hicieron. Obviamente yo ahorita aquí no puedo meterlas al congelador para los 15 minutos. Entonces, no sé señor productor, si tenga por ahí las imágenes que les proporcioné. Esas son unas que hice anoche. Y ahorita vamos a ver el desmolde en otra imagen de cómo se fácilmente sale una vez que ya está con la consistencia que tú requieres. Ahí está. Esa gomita ya es el desmolde y si te fijas la consistencia es tal cual la que necesitamos. Y se puede tomar fácilmente con las manos sin ningún problema. Entonces, es muy fácil, un solo ingrediente y pues puedes escoger el sabor que tú quieras para hacer las gomitas de colores y de sabores. Recuerda seguirme en Facebook en la sección de los peques para más recetas de esto, manualidades y otras actividades para los peques. Y ahora nos vamos a ir a la sección de efemérides con nuestro amigo Marta. Gracias. Gracias. Gracias.